Delgado, él es secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia. Señor Delgado, buenos días, gracias por ese contacto con la revista. Ustedes dicen que se están discriminados por el gobierno porque no les llega la canasta familiar. ¿Tuvieron algún acercamiento para hacer pública esta demanda? Es verdad, buenos días, compañeros y amigos de UNITEL. Para nosotros siempre es un penoso decir lo que vamos a iniciar esta demanda porque definitivamente nosotros todos los jubilados en el sistema integral de pensiones habíamos propuesto al gobierno de que estemos incluidos dentro de la canasta familiar. Esto induce de que definitivamente nosotros como sector vulnerable no estamos tomados en cuenta en dicha disposición. Habíamos comentado esto con autoridades del gobierno, pero lastimosamente hasta la fecha y hoy día que se inicia el pago de este beneficio a varios sectores donde no estamos incluidos estamos totalmente susceptibles a que todos nuestros dirigentes del interior del país estén también en esa situación y están apenados por esa situación y por qué no decirlo contrariados al mismo tiempo. Entonces en ese sentido nosotros no vamos a cejar en esta intención porque definitivamente consideramos que somos la parte vulnerable del país. No nos olvidemos que el sistema integral reúne 160 mil jubilados a nivel nacional de los cuales quiero decir enfáticamente el 38% de estos reciben una pensión menor al salario mínimo nacional. Es por eso nuestra desesperación, nuestra angustia porque hasta el 15, 20 del mes estamos sentados en el bolsillo y en las condiciones actuales con la pandemia peor. Los compañeros jubilados y jubiladas no saben qué hacer en sus casas porque no tienen un mendrugo de pan para llevarse a la boca y es por eso nuestra posición de seguir pidiendo al gobierno esta insistencia. Lo que le decía, ¿ya hubo un acercamiento con alguna autoridad de gobierno para que pueda mediar su intención? Mire Natalia, la verdad es que hemos hablado hace unas... al 20 de marzo, hemos hablado de principio con el licenciado Flores de la gestora quien se dio a conocer como gran interlocutor de parte nuestra. Después hemos hablado con el licenciado de Cormis de la APS también haciéndole llegar nuestra petición. De la misma manera hemos llegado al licenciado Jauregui, el viceministro de pensiones pero ahí se quedó, no avanzó absolutamente nada. Nosotros estábamos optimistas hace un par de semanas atrás de que nuestros pedidos iban a ser escuchados. Pero lastimosamente, reitero una vez más, hemos sido excluidos y los jubilados y jubiladas están definitivamente contrariados. No podemos ser excluidos de esta situación porque ya expliqué anteriormente en nuestra posición en cuanto se refiere a todo lo que estamos sufriendo en este momento. Bueno, claramente hasta ahora no hay ninguna resolución del gobierno para que se emplee el beneficio de la canasta familiar, por lo menos hasta hoy. ¿Ustedes qué van a hacer para ser escuchados? Bueno, nosotros hemos hecho un pronunciamiento mediante el cual para que lleguemos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Justicia que son nuestras cabezas de sector. Consideramos que estas dos instancias van a tener que ser las que nos van a tener que representar en estas condiciones tan difíciles que estamos. No vamos a cejar porque definitivamente estamos amparados con la Ley 369 y el Convenio Internacional de los Derechos Humanos en cuanto se refiere al adulto mayor, al cual vamos a hacer llegar nuestra solicitud y nuestro reclamo ante estas instancias internacionales inclusive. Eso vamos a hacer si es que el gobierno no nos hace caso en este momento. Y pedimos al mismo presidente de que definitivamente nosotros hemos sido los que estábamos en la calle y en la lucha porque definitivamente queríamos una democracia real en Bolivia y no puede ser que ahora cuando se dan estas circunstancias estemos excluidos de estos beneficios que llegan a la gran parte de la población boliviana. Le agradezco mucho por este contacto. Es Mario Delgado, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados.